Lo que anunciamos al principio de nuestro informativo, tenemos para contarles una novedad a nivel de UTE, este ente energético tiene una novedad a nivel de Tranqueras, ya está instalado en otro lugar del país, ahora Tranqueras cuenta con un DDT, un discador directo de telegestiones. ¿Qué es un discador directo de telegestiones? Es un simple aparato que está colocado aquí en el exterior de la oficina de UTE, donde durante las 24 horas del día, los 365 días del año, usted puede, si es usuario de UTE por supuesto, venir a hacer su gestión aquí fuera del horario de oficina, especialmente para reclamos. Queda desactivado a partir de ahora el servicio local de reclamos por el 2043, el teléfono 2043. Usted para efectuar su reclamo debe, si tiene teléfono en su casa, llama gratis al 0800-8111 y puede hacer su reclamo o la gestión que corresponda. En este caso, si usted no es abonado del servicio telefónico, concurre a este lugar, sea un usuario de UTE de la localidad o de zona rural, concurre aquí y mediante instrucciones simples que están en el aparato, basta oprimir este botón verde que ustedes ven aquí en el aparato y pueden efectuar el reclamo correspondiente. Además de reclamar por supuesto corte de energía u otra falla del sistema, pueden también hacer numerosas gestiones como por ejemplo reclamos por interrupciones de energía eléctrica, es lo que acabamos de decir, también reconexiones, contratación de nuevos servicios, consultas de deuda, consultas de vencimiento, consultas de locales y horarios de atención, consultas por tarifa, solicitud de retiro y reposición de líneas, solicitud de inspecciones, modificación de contratos, cambio de titular del servicio por ejemplo, cambio de tarifa, consultas por interrupciones programadas, también reclamos por facturación, esto es cuando usted entiende que se le cobró un importe diferente al que usted cree que corresponde, y reclamaciones de diversos tipos. También este servicio de telegestiones entonces sirve para todo tipo de trámites, ante UTE consultas más bien, pero especialmente lo que más se da en nuestra población de Tranquera son los reclamos, bueno, reitero una vez más, por el 0800 81 11, llame gratis desde su domicilio para efectuar su reclamo. Si usted no tiene teléfono, no tiene un teléfono a su alcance en el barrio, concurre aquí a la oficina, puede ser una hora del día, una hora de la noche, un domingo, un sábado, un feriado, en cualquier momento del año, los 365 días del año, las 24 horas, que este servicio de telegestiones de UTE está a las órdenes de los usuarios. Vamos a intentar un contacto ahora para simplemente hacerle saber la facilidad que tiene el mecanismo, se trata de un DDT, entonces un discador directo de telegestiones, basta oprimir el botón verde para que nos atienda una funcionaria en la central de operaciones, donde dejamos sentado nuestro reclamo y ella a su vez se conecta inmediatamente con el móvil de la UTE Tranquera que atienda inmediatamente el reclamo en el caso de que sea ese el motivo de nuestro llamado. Vamos a intentar entonces un contacto con el 0800 81 11, que acá no es necesario discarlo, simplemente se oprime el botón verde y se realiza la gestión. Su reclamo será atendido a la brevedad por telegestiones de UTE. Su reclamo será atendido a la brevedad por telegestiones de UTE. Su reclamo será atendido a la brevedad por telegestiones de UTE. Antes de intentar el contacto con telegestiones de UTE, nos olvidábamos de decirles, amigos televidentes, que conviene, no es necesario obligatoriamente, pero conviene que si usted viene a hacer aquí su gestión, traiga un recibo, una factura del mes, puede ser un mes anterior igual, para facilitar la tarea de la comunicación con la funcionaria que atiende, porque le va a pedir alguna numeración que existente en el recibo y eso va a facilitar el reclamo correspondiente. Vamos a intentar entonces el contacto con telegestiones de UTE. Su reclamo será atendido a la brevedad por telegestiones de UTE. Aguarde en línea y mantenga el pulsador presionado. Telegestiones de UTE, buenos días, superadora Francisca. Buenos días, Francisca. Le hablo de Tranqueras. Gracias. Simplemente no se trata de un reclamo, simplemente para saludar la instalación de un DDT, un discador directo de telegestiones de UTE aquí en Tranqueras. Por lo tanto, es simplemente eso, para saludar a UTE y felicitarlo por haber colocado aquí un DDT. Bueno, la verdad que le agradezco mucho y bueno, y estoy muy contento en que esté conforme. Muchas gracias, buenos días. Buenos días.